Sé que por más que me pregunte cómo pudo ser Que en tus ojos mi destino haya podido ver Jamás podré saber por qué Quien te haya enviado ya sabía que serías en mí El ángel que esperaba para ser al fin Alguien feliz Quiero ser tu amor eterno Nadie ha esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado El cien por cien de a mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Es un poquito más Un poco más No